Amanecer con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que sea malo, me habla Pero le falta madura, es casi niño Blanco como él, yo Sin ese oro que tú llevas en el pecho Tranquilidad, Señor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus sueños arañándome la espalda Sin tus manos que destruyan todo cambia Sin tu lenguaje en el alto mi garganta Sin tus dientes que torturan Sin tu lenguaje en el alto mi garganta 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias a todos, de verdad que sí.